Llegó el invitado esta noche, llegó Lopilato, con el Remisero Estrella, ahí está el Remisero Estrella. Y ahí está bajando la estrella, es él, es él, sí, 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 señoras y señores, Darío Lopilato. No, estás perfecto, ¿cómo va? Buenas noches, bienvenido. ¿Todo bien? Trañándote. Bien, allá. ¿No vas a dar la foto con él? Sí, claro. Qué grande, Darío. Imagen familiar. No podemos quedar en el camarín, que se quede acá, por favor. No, no puede. Tenemos el invitado de este viernes, un genio, la verdad que lo queremos mucho, es agradable, es cálido. Con nosotros, Darío Lopilato, bienvenido. ¿Cómo le va? Mira, conductora, de todo vas a ustedes. De todo, sí, no sabés. Qué grande, y bien, de todo y bien, de todo y bien. Muy bien, muy bien. Y hacemos el esfuerzo, un poquitito. No, qué grande. Y nada más. Bueno, Darío, ¿cómo andás? Bien, bien, la verdad que llegamos a Pinar, llegamos digo, estoy acá nomás, qué barro. ¿A qué hora te levantaste para venir acá? Y ya estamos grandes. No, no, vos sabés que llegué al ensayo, estoy ensayando un infantil ahora para vacaciones de invierno, comenzamos el 14 de julio y nada, me tiré, me tiré media horita, almorcé, no, almorcé. ¿Cómo se llama la obra? Pará, te tengo menos acá que es importante. 20.000 leguas de viajes submarinos de Julio Verne, la vamos a hacer en el Teatro Los Ángeles. Qué genera que tiene ahora Darío Lopilato, es una cosa impresionante. No, y vos sabés que lo bueno de esto, que esta noche de frío como hoy, amigos me han acompañado para venir hasta acá, así que imaginate, no, no, estoy acompañado, venido a mi viejo como siempre. Igualmente estamos en familia, estamos acá en Pilar. El genio es él en realidad. El genio es él ¿no? El genio es él ¿no? El Lopilato. El Lopilato. Bueno, ya que estás con el infantil que estrenan. Estrenamos el 14 de julio en el Teatro Los Ángeles ahí en Corrientes y Callao, le festamos las repeticiones, por Dios. A ver, ¿qué sentís verte ahora que pasó tanto el tiempo, no? No, bárbaro, o sea, imaginate, yo estoy en casa, lo veo, porque la verdad está bueno, es un laburo que uno hizo. Y te reís, porque viste que cuesta verse, a todos nos cuesta escucharnos o vernos. Ahora me río, antes no me reía, claro, cuando uno lo hacía, se miraba de mil maneras diciendo, bueno, a ver qué es lo que podemos mejorar al programa siguiente. Ahora pasó como siete años prácticamente y ahora sí lo disfrutamos pero totalmente, sí, es verdad. Te ponés la risa. Ya que me sorprende la vez pasada, bueno, más allá que le está yendo muy bien en el número, pero me sorprende porque la gente lo sigue viendo y nada, la vez pasada iba caminando por la calle, creo que eran las tres de la tarde, y en los televisores, pasé por cinco casas que tenía justo la televisión cerca y estaba mirando qué casas con ellos, che. Es que son esos programas como cuando ves Olmedo, ¿entendés? Que por ahí ya lo viste cinco mil veces, pero está bueno, es divertido y queda en el tiempo. Así que bueno, nos encanta que estés acá con nosotros, bueno, ahora te espero un público divino, eh. Divino, divino, che, no, no, increíble, yo estaba pensando, yo ya tengo 31 años, mucho frío, está toda la gente, está acá. Está acá. Divina, divina, no, la verdad es que siempre acá en Piramia he tratado de la mejor manera, ya no sé, creo cual es la cuarta, no. La cuarta vez. No, la cuarta pero sumado con la... La matinez y... Creo que lo único que nos falta es el sábado de los pilatos, nada más. Sí, tenemos que venir un sábado, ¿no? Un sábado. Si, le falta el sábado. Un sábado tenemos que venir, pero no, la verdad que ya varias veces y me han tratado increíblemente bárbaro. Tenemos Easy Ranch para venir a comer asado un sábado. Lo que podemos hacer, venir tempranito, comemos un asadito y ya está, y la pegamos y vamos todo derecho. Y está genial eso. Increíble. La verdad que hasta ahora viene bárbaro, ¿no? Hablar de asado. Bueno, Darío Lopilato con nosotros, nos encanta que esté aquí y ahora se está yendo al escenario de Pinar de Rocha a Dreamland, en la tierra de los sueños. Vamos a seguramente hacer una mesa speed, un concurso de baile, divertirnos. Así que bueno, sigan escuchando porque van a tener el audio en vivo e indirecto desde el escenario. Así que Darío, muchísimas gracias por estar acá en el estudio de la radio. La fiesta está por comenzar. Ahí está, gracias Darío. Y si. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por venir. Por el FACE, un amigo, Los Pirates. Gustavis Ocho. Guau, no. Ya está de mi casa, ¿cómo ando? Me ha dado. Me escuché con unos chicos porque me dijeron, Loco, hace 12 años que estamos de novios y nos conocimos cuando vos hiciste... Lo perdí, se casó, ya está. ¿Qué idea? Escuchá, vos sabés que siempre hacemos las veces que venimos, decimos, bailando por un champán, en la cual elegimos a tres chicos que entran acá y dedican a su princesa de la noche. Me crucé con un pibe que me dice, hace dos años había ido a pillar de rocha, me hiciste subir, bailé con una señorita que me hiciste elegir y hoy en día es mi novia. Así, acerrame, así. ¡A la próxima! ¡El camino, ¿sí? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Dobre gato! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Te disco, así! ¡Vení con mucha guía! ¿Qué es lo que pasa? Si vos los quieres llevar a mi hermano, uno de la obra infantil, el nuevo pirata fue el arranque de una obra. El 14 de julio está superviviente en el Kevin Neva de Vieja Azulandino. Los esperamos ahí, con los señoritos. Para que sea esta bárbara. Que gastamos. Si te cueren, voy a entrar en las manos y lleguen a esta noche. ¿Estás con nosotros? Ahí está, estoy con vos. Ha sido una noche increíble. Me está dejando solo. No, nunca, nunca, acá estamos. Una noche increíble, la verdad la gente de Pinar de Rocha se ha portado increíblemente bárbaro. El cariño, la verdad lo he sentido. Pinar de Rocha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el camarógrafo? La verdad lo he sentido. La verdad lo he sentido. Pinar de Rocha. Quindi lo he sentido. ¿Cuál Webinar la comunidad genius? Ah! Empresión de 팔 amazinglyhan. ¿Para que seasfa la única跟大家? ¿Qué pasa con el riamente Standards que vimos? ¿Qué pasa con los servicios dedes? O 청00畫 지난 used per hour? ¿Qué pasa con los problemas? Gracias por ver el video.